El primo de Rihanna, Davon Kaizen Ayane, fue asesinando a balazos horas después de festejar Navidad con sus familiares, entre quienes se encontraba la cantante, en Barbados. Tras la celebración, el joven de 21 años se fue caminando hacia el área de ST. Michales, cuando un hombre que todavía no ha sido identificado le disparó en reiteradas oportunidades. Ayane fue trasladado al hospital en un vehículo privado, pero no sobrevivió al brutal ataque. La noticia la dio a conocer el portal National News y fue posteriormente confirmada por Rihanna desde las redes. La artista publicó una serie de imágenes con su primo y le dedicó un desgarrador mensaje en Instagram. Que en paz descanses. No puedo creer que anoche te tuve en mis brazos. Jamás hubiese pensado que eso iba a ser la última vez que ibas a sentir el calor de tu cuerpo. Te voy a amar siempre, escribió la cantante, acompañando sus palabras con el astaga almohadilla en un violense, que se termina la violencia armada. Por su parte, la policía de Barbados se encuentra en plena búsqueda del responsable del asesinato de Ayane.